Estamos el trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Lo celebrante, el padre Juan González. Como ministros eucarísticos nos acompañan el día de hoy el matrimonio compuesto por el señor Fernando y la señora Lourdes Jiménez. Como proclamado de la palabra, la jovencita Stephanie Estrada. Intenciones de la misa por todas nuestras necesidades, por todo el pueblo en general. Coro como todos los domingos, el coro pescador y su director, el señor Juan Guadarrama. Comentador y servidor de ustedes, Mario Valdapé Jr. En el evangelio de hoy, mientras que Jesús estaba en el templo antes de su pasión y muerte, veo una pobre huida que da de sus escasos recursos, con una generosidad que raya en el sacrificio y que refleja el propio sacrificio de Jesús en la cruz. Al ofrecer en este día del señor nuestro culto a Dios, renovemos nuestro compromiso de ofrecer a Dios un sacrificio vivo de la banza y de ofrecer día a día con mayor generosidad por amor a Dios y a todos los hijos e hijas de Dios que pasan necesidades. Por favor, si nos pueden ayudar con el canto de entrada, es el 565 de su librito café. ¡Gracias! 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 Salud de Dios, a tu casa, a tu ciudad de Bogotá, a tu casa de los santos, a tu luz del Señor. Y venía cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Nuestra, mi santo, nuestra fe Y a tu país que nos haré Y a tu país que nos haré A celebrar el nombre del Señor Y a los simulables de justicia En el palacio de la ley Y a la alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Nuestra, mi santo, nuestra fe Y a tu país que nos haré Muy buenos días a todos Comencemos este encuentro con nuestro Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre La comunidad del Espíritu Santo Este siempre con ustedes Dios hermano, el Señor nos invita a meditar Sobre el dar La parte dativa de cada uno de nosotros Como lo hizo esta viuda Esta desareta Y esta viuda en el Templo de Jerusalén Primera y tercera lectura de hoy Y Jesús y Dios aclama esta grandeza de estas mujeres En su pobreza dieron todo Muchas veces para nosotros también nos pide que demos Pero por nuestra falta de confianza Nuestra inseguridad O nuestra poca fe No damos tanto Y por ello Caemos en la tentación De no creer en Dios No creer en su misericordia Y en su amor Y por ello pedimos perdón al Señor Porque siempre un Dios de perdón De generosidad Siempre nos busca y nos perdona Por eso en confianza y contra seguridad Podemos decirle Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Que de nuestros pecados Se nos lleve a la vida eterna Amén Amén ¡Suscríbete en nosotros! 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 Entonces... ¡Suscríbete en nosotros! 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 a los peregrinos. Alaba a la alma mía, al Señor. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba a la alma mía, al Señor. En la Carta a los Hebreos se comparte el culto en el templo del Antiguo Testamento, donde el sacerdote ofrecía la sangre de los animales sacrificados. Pero Cristo ofreció su propia sangre una sola vez y para siempre. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la Antigua Alianza. Construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios. Intercediendo por nosotros, en la Antigua Alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al fin se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Y alabamos Señor. Veremos en el Evangelio cómo Jesús hace resaltar la modesta ofrenda de una viuda, comparándola con la ostentación de las personas ricas. Aleluya, 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 Aleluya. Feliz en los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Con amplias ropajes. Recibir reverencias en las calles. Busca los asientos de honor en las sinagogas, los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largas oraciones. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo Mirando como la gente echaba allí sus monedas Muchos ricos estaban en abundancia En esto se acercó una viuda pobre Que echó dos moneditas de muy poco valor Llamando entonces a sus discípulos Jesús les dijo Yo les aseguro Que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos Porque los demás han echado lo que le ha sobrado Pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús El tema de la pobreza y el tal y este sentido de generosidad Es muy importante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Y varias veces la Sagrada Escritura nos pone como ejemplo Mujeres viudas ¿Por qué las mujeres viudas? Porque no tenían nada, ni a nadie No tenían marido, no tenían nada Y no eran reconocidas por ser mujer Así que las pobres viudas tenían que verlas ellas solas Y la lectura de este domingo Otra en el caso de dos de ellas A quienes nos presenta el Señor como modelos de generosidad extrema Las dos llegan a una generosidad muy extrema La viuda de Zareta en tiempo del profeta Elías Y la viuda pobre a quien Jesús observó Dando limos en el templo de Jerusalén Ambas son una pobreza al extremo Ambas En el caso de la primera viuda La de Zareta que nos trae la primera lectura Es impresionante Ver Tal vez no había pasado tanta necesidad Antes esta mujer Pero la sequía Y la hambruna del momento Había colocado en una posición de progresa extrema No llovía No había alimento No había nada Un poco de pan, un poco de aceite y nada más Le quedaba solo Un puñado de harina Y un poco de aceite Nada más Pero Dios le envía al profeta Elías Para pedirle pan Y ella le explica su dedicada situación Así ¿Cómo le dice ella? Mira No nos Esto me queda muy claro Con eso que me queda voy a preparar un pan para mí y para mi hijo No lo comeremos y luego moriremos Ya no tenía nada para comer Solamente un puño de harina, un poco de aceite Nada más Después que coma esto Yo y mi hijo vamos a morir Ya no tenemos nada Ya no tenía nada más que comer Está allá al extremo Era lo último que le quedaba Pero ¿Qué hace Dios? Porque si envía Elías a ella Y esta mujer está tan desesperada y no tiene nada ¿Qué hace Dios con relación a ella? Y le habla por boca de el profeta Que le ordena compartir con él lo poquísimo que le quedaba O sea Dios no le dijo Ahora te voy a multiplicar todo Y este hombre te va No De lo poquito que tiene Ahora entre Tú, tu hijo y yo O sea Va a sobrarle menos todavía Va a tener menos para su hijo Y menos para ella ¿Qué queda? Entonces cocina primero un pan para él Y luego para ella y su hijo Y fíjense como Elías le dice Mira Primero Dame a mí de comer Y después para ti y para tu hijo No le dijo Primero usted come Si le sobra me da un poquito No Yo no Primero a mí Y después a tu hija Y a tu A ti y a tu hijo Y esa orden queda sellada Con unas palabras muy proféticas Muy proféticas de Elías Proféticas en el sentido teológico Hablando teológicamente Quiere decir Pues eran palabras que venían de Dios O sea teología que es estudiante de Dios Entonces esas palabras venían de Dios Y no del profeta Elías Sino de Dios Y proféticas en el sentido coloquial Determio que anunciaba un hecho futuro Entonces también para la raza humana El profeta hablaba de parte de Dios Pero anunciaba las cosas que iban a ocurrir Más adelante Que eran cosas buenas Y fíjense lo que le dijo el profeta La tinaja de harina No se vaciará La vasija de aceite No se agotará Y la viuda cumple La petición de Elías Y ella era una pagana No creía en Dios Porque como le decía Elías Tu Dios No mi Dios Tu Dios Una mujer pagana Y esta mujer pagana Creen las palabras que Dios Creen las palabras que Dios Les envía a través del profeta Elías Creen esas palabras Creen las palabras Tú dices que este Harina no se va a acabar Este aceite no se va a acabar Lo creo Y fue lo que pasó ¿Qué fe y qué confianza Tu esta mujer? Una fe y una confianza Por eso Tal como lo había dicho el Señor Por medio de Elías A partir de ese momento Ni la tinaja de harina Se vació Ni la vacía de aceite Se agotó Al contrario Estuvieron de más De ese pequeño Un puño de harina Y un poquito de aceite Sobrevivieron Hasta el final de sus vidas ¿Por qué? Por la confianza Que puso En la palabra de Dios Porque no fue egoísta Y confió Plenamente Ella pudo haber dicho No, no, no Primero mi hijo Y ya Y nada más Y después tú Si sobra Pero lo hizo Como eso Primero el profeta Después ella Y después su hijo Y no se le terminó Nunca ni la harina Ni el aceite ¿Qué generosía Esta mujer? Si nos ponemos a ver Un pancito No es mucha cosa Un pancito No es más Y Pero cuando Es lo último Que a uno le queda Puede ser Muchísimo Demasiado Un pedacito de pan Poco insignificancia Pero puede ser Demasiado Porque es lo único Que se tiene Y ahí es donde Nos da el Señor La confianza Confía En lo poco Que tienes Te lo puedo Multiplicar Si sabes Escuchar Mi palabra Si sabes Confiar en mí Y entregar Todo lo que tienes A mí Lo mismo sucedió En la segunda La segunda La tercera De la segunda De la vida Del evangelio De hoy Dios lo último Que le quedaba Nos cuenta El evangelio De hoy Que Jesús Puso a observar A la gente Que entraba En el templo Y que echaban limos En ese templo Eran los ricos Se echaban En abundancia Ahí Muchos Daban en abundancia Todo lo que tenía En esto Se acercó La vida Pobre Echó Dos moneditas A lo mejor Dos Chavitos Prietos De esos De un penny De cada uno A lo mejor Era lo único Que tenía Y lo dio Y Jesús No solo Servó Sino que Le dio Una enseñanza A sus discípulos Vio esta actitud De esta mujer Pobre Sin nada Y lo único Que tenía Era dos moneditas Para comer Nada más Ella sabía Que si doy esto Ya me quedé Sin nada Sin nada Y Jesús le dice Yo les aseguro Que esa pobre Viuda Echado En la alcancía Más que todo Porque los demás Han echado De lo que les Sobraba Pero esta En su pobreza Ha echado Todo lo que tenía Para vivir O sea O sea Una plena Confianza De lo poco Que tengo Te lo doy Todo a ti Mi Dios Lo mismo Que el pancito De la Zareta Estas dos Moneditas Eran lo último Que le quedaba A la de Jerusalén Aquella le quedaba Un pan Y un poco De aceite Estas dos Moneditas Nada más Y esta Fue aún más Saudaz Su caridad Que la De Zareta ¿Por qué Veo más Caridad En la mujer Del evangelio Que en la De Zareta? ¿Cuál es la diferencia Entre una Y otra? Fíjense que Si vemos La primera Tenía Tenía Y daba Y el Señor Le prometió Por medio Del profeta Isaías Que le iba a dar De más Que le iba A dar Todo Lo que tenía Tenía Una promesa Y entonces Esta mujer Del evangelio Nadie Le estaba pidiendo Que diera Lo poquísimo Que tenía Elías Le pidió A la mujer De Zareta Dámelo A esta mujer Viuda Nadie Le pidió Nada Ella Generosamente De su propia Voluntad Dio Lo que Tenía Pero Jesús No le dijo Dame lo que Tienes Jesús No le pidió Absolutamente Nada Ella sabía Que tenía Dos moneditas Que era Lo único Que tenía Para vivir Y lo dio Sin que nadie Le dijera Nada Y sin tener Un anuncio Profético Como estuvo La de Zareta Estuvo Un anuncio Profético Ese aceite No se va a acabar Y esa harina Tampoco se va A acabar Fue algo profético A esta mujer Del evangelio No tuvo nada Profético Ella lo dio Nadie se lo pidió Lo dio de corazón De fe De fe De una entrega Absoluta Y que Ella confiaba En ese Dios En esta lectura Vemos que la generosidad La mide Señor No por lo que Se da Se dé Sea mucho O poco No por lo que Mucho o poco Sino Por cuánto Significa Lo que Das ¿Qué es lo que Significa Lo que Tú le das Al Señor La limonza A los ojos De Dios Tiene un valor Relativo Un valor Relativo De cuántos Nos estamos Dependiendo Y con qué Confianza Lo entregamos En qué Confianza Entregamos Y cuánto Estamos Dependiendo Pero que El Señor Nos ha dado Si a ti Ahora El Señor Te pide A tu hijo Se lo entregarás Si eres Como Estas dos Viudas Si Llévatelo No lo quiero Es lo más Que quiero Si te pide A tu madre O a tu padre Llévatelo Confío en ti Esas son Las donaciones La gratuidad Que el Señor Nos pide A cada uno Nosotros La limonza Implica Darse Uno Mismo La limonza Es entregar Todo mi ser A mi Dios Y si en este momento Mi Dios Me dice Juan Quiero tu vida Aquí está Estoy en tu mano ¿Qué va a pasar? No sé Pero aquí la tienes Es lo que quieres Aquí estoy Y por eso Que en mi enfermedad Nunca le pido A Dios Nada Tú sabes Lo que yo necesito Tú sabes Cuanto Es la pobreza Que existe Y cuanto me he entregado A ti Y tú lo conoces Y para Darse uno mismo Habrá Que renunciar O privarse De algo Que necesitamos Necesito a mi esposa Pues si tú lo quieres Llévatela Necesito a mi esposo Que trabaje y me trae todo Pero si tú lo quieres Llévatelo Necesito a mi iglesia Pues si nos quedamos Y nos quedamos De algo que Realmente Necesitamos No de lo que nos sobra No de lo que Decimos Sobre todo El maldito dinero Ah me sobró algo Pues estoy feliz Pues si no me sobró nada Hasta llega el momento Que Hay un hijo que se quedan pobres Y que hacen Se suicidan Se matan Por el apego al Maldito Dinero Y por ello Es que el Señor dice No Tu donación debe ser Algo más íntimo Algo más intimidad Y confianza en mi Una confianza plena Lo que voy a hacer Y lo voy a rezar Talismosa Puede ser un acto De mera Filantropía Y la filantropía No sirve para Dios El filantropo No entra en el cielo Para nada Que es muy Distinto a la caridad Cristiana La filantropía La filantropía Se opone a la caridad Cristiana Es lo que Hacían los ricos Que estaban También observando Jesús Era filantropo Me sobró esto Lo doy La pobre viuda Me hace falta esto Lo voy a dar También Aquello no le costaba nada A esta vida Así Y a estos No los eligió Sino que Los criticó Duramente A estos que echaban mucho Los criticó Duramente Y los criticó No solo porque Daban De su abundancia Sino Porque esa abundancia Que disfrutaban La obtenían Nada menos Que explotando A las viudas Y huérfanos Explotación La raza humana Tremendo contraste Nos traen Estas lecturas Dos viudas Generosísimas Y unos ricos Explotados De viudas Y huérfanos En ese tiempo Estos ricos Explotaban Las viudas Y huérfanos Se quedaban Con todo lo que tenían Pero eso No sirve Para nada El maldito dinero Ese que dieron No sirve Es lo mismo Que hoy en día El maldito dinero De los narcotraficantes Y vemos Algunas veces En los narcotraficantes Que mucha gente Los quieren ¿Por qué? Ah, porque me construyeron Casas Porque me hicieron Una iglesia Porque me dan Trabajo Porque hacen Tanto bien A nuestra Ciudad Y a nuestro pueblo Y entonces ¿Y qué pasa? ¿De dónde viene ese dinero? De la injusticia Y del maltrato A los jóvenes Que los hacen Drogadictos A la miseria humana Y de ahí Es que sale El maldito dinero Que tienen Ustedes ahí Y por ello Esos son buenos Y son excelentes Porque te dan Pero es un dinero Maldito No sirve Para nada Y desgraciadamente He conocido En México Y en Colombia Y en Chile También El sacerdote Que aceptaba Ese dinero Para construir Su iglesia Ese es un sacerdote Maldito también ¿Cómo voy a recibir Un dinero Que es de El vicio De la maldad? No No podemos Maldito también Aquellos Que cuando Le traen A ustedes Una cadena Dicen Mira te la voy a dar Por cinco dólares Y mira Y oro puro Mira Y tú se la compras Eres maldito Peor que él Porque tú sabes Que eso es robado Y después viene A confesarse Hice esto Que viene a confesarte Cambia la vida Mejor Cambia Fui a la tienda Padre Y mira Y por casualidad Mira le cambié Precio Esta ropa Y me la traje Más barata Ni te confieses Me dan ganas De mandarlos Para buen sitio Claro Se están comiendo Y confesando Y haciendo cosas Que no deben ser Y explotando Hay muchas personas Que porque son Ilegales aquí O indocumentadas Que es ilegal Es indocumentado Que no tienen papeles Los explotan Y los sacrifican Y peor todo Y si no me lo haces Te llamo a la migra Que te saquen Y después vienen Tranquilamente A comulgar a la iglesia Después vienen Tranquilamente A pedirle a Dios No No, no, no La bondad Y el amor Y la misericordia Empieza Por uno Por tu casa Por tu casa Y estas son enseñanzas Exigentes Podemos extraer Que nuestra caridad No sea Mera filantropía No, no Que nuestra limosna No provenga De nuestras abundancias Tampoco Y por supuesto Que no Osemos Explotar a nadie Que nuestra limosna Que nuestra limosna Que nuestra limosna sea De lo que me hace Falta De la comodidad Y muy bien El Señor Y el Señor Y el Señor nos dice Si cuando Vengas al altar Allí está A ofrecerme Tu ofrenda En el altar Allí está Acuérdate que tienes Algo contra tu hermano No quiero nada de ti Vete Reconcíliate con tu hermano Perdónale Alégrate Consuelalo Y después Ven y trae la limosna Porque no Conozco gente Que está enojado Por cualquier cosita Con otro Y muy fácil Se levanta Y comulga Como Juan Por su casa No le importa No le importa Estamos enojados Estamos mal Y yo sé Que estoy enojado Y que estoy Esto Y no quiero a esa persona Y no la puedo perdonar De nada Pero comulgo Que dice San Pablo Estás comiendo Tu propia Condenación No reconoce Ese Dios Y por eso Es que En la segunda lectura De hoy Nos presenta Jesús Como el máximo Modelo De la entrega Y la generosidad Como habla De la carta A los hebreos La segunda Lectura De hoy La generosidad Se entregó A sí mismo Para dar su vida Por la salvación De la Humanidad Y fiesen Que no entregó Ni plata Ni nada Entregó Su propio Ser Su propia vida Esta es mi Oblación Para mi padre Y la doy Con orgullo Y con amor Para la salvación De género humano Esa es su donación Esa es su donación Su entrega Su Toda su Humildad Y su humanidad Entregada En el Arra de la cruz Para la salvación De la humanidad Pero además Pero además de esto Recuerdo De la Oblación Máxima De Cristo Con nosotros Este pasaje De la carta Nos trae Tres datos Importantísimos O sea Leyendo la carta Y releyéndola He sacado Tres datos Importantes De esta carta A los hebreos El primero de ellos Es muy importante Está determinado Que los hombres Mueran Una vez Y después de la muerte Venga el juicio Ese es un dato Muy importante ¿Qué quiere decir Con esto? Fíjense que me dice Está determinado Que los hombres Mueran Una Vez Y que después de la muerte Venga el juicio ¿Qué quiere decir esto? Esta frase Parece Tan obvia ¿No? Obvia Fácil Pues no es Lo tanto No No Sí Claro Los seres humanos Mueren una sola vez Eso Lo saben Pero ¿Lo saben Los que les gusta hablar Y creen en la Reencarnación? Hay gente Que son católicos Que comulgan Y creen en la reencarnación Hay viejitas Que van A buscar Por ahí Gente que Llévame A la vida Atrás Mía Ya cuando yo era niña Ya cuando yo existía Antes de nacer Y entonces La llevan Para atrás Y la llevan Para allá Y dicen Mira tú Eras reina Tú ves que yo era reina Antes de nacer Mira Yo era reina Eso es Una estupidez Es una estupidez Reencarnación Y hay gente Que cree en la reencarnación O no Volvemos de nuevo Mira Muchachos No creo en la reencarna Y me da que yo Renacca en un puerquito Me comen Me comen Candita frita ¿No? Y sabroso ¿No? Reencarno en una carne ¿No? No Esta afirmación de San Pablo De esta carta A los hebreos Es clara Contradición Con esa herejía Que nos ha metido Hasta En los medios católicos Es absurdo Y un mito De la reencarnación Nos hace Creer Falsamente Que podemos Volver a vivir A la tierra Y no es A esta encarnación Si hubiera Reencarnación ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Adam murió Eva murió Si se reencarnaban Volvían a salir Un hombre y una mujer Y volvían a morir ¿Qué hubiera nacido? Un hombre Entonces tuviéramos Dos personas solamente Todavía ¿No? Porque se reencarna Pues murió Y volvió a nacer Murió y volvió a nacer Entonces ¿Y nosotros qué hacemos? ¿De dónde salimos? ¿Ah? Y la población Sigue creciendo Más y más Y más ¿No? Así que no es Reencarnación Así que no es reencarnación Déjate tontera Y de poca vergüenza Porque eso es lo más Lo que sea No hay reencarnación En la palabra de Dios Es viva y eficaz Esta Esta palabra de Dios Demuestra Que la reencarnación Aparte de ser Una mentira Está negada En la Biblia Mueres una vez Y ya Y ya Y ya Después vendrá la Resurrección De los muertos Donde San Juan Ve en el libro De Apocalipsis A 144.000 Petro de blanco Y después una gran multitud Que nadie Pudo contar Todos esos Que están ahí Nos habla Esa misma carta A los hebreos Y también Del juicio particular Que tiene cada persona Enseguida de la muerte Este es el punto Que vemos O sea El primero es la entrega Y este segundo Es esta entrega Del Señor O sea En el caso De la Partícula que tiene Cada persona Enseguida de la muerte A través del cual En el momento De la muerte Cada Alma sabe Que le sabe Que le corresponde Estar Cuando llega la muerte Sabemos Donde está En el cielo Que es la felicidad Eterna O En el infierno Que es la condenación Eterna O Donde más Donde más Purgatorio Purgatorio Que es una etapa De purificación Para luego Entrar en el cielo Y esto es importante Que vean Morimos Y morimos Y cada uno De nosotros Creemos en el perdón De los pecados Señor murió Para el perdón De mi pecado Pero Nunca me dijo Que no iba a tener Castigo Por ese pecado Me perdona el pecado Pero el castigo Siempre lo voy a tener Cuando muramos Siempre Hay un castigo Por el pecado Y estaremos Perdonados Por el castigo Siempre lo vamos a tener Enseñanza de la iglesia Siempre tenemos Cuando nos confesamos Siempre se nos da Una Penitencia La penitencia Es un castigo El castigo Que se te da En el infierno Y para entrar al cielo Entonces Es el segundo punto Que está aquí Esta Condenación Tú sabes Dónde estás Parado Tú sabes Si va al cielo O al infierno O al purgatorio No lo reconocemos Cómo es nuestra vida Si realmente creo O no creo Si titubeo O no titubeo Si me doy completamente A mitad O si no hago nada Nos recuerda también Esta lectura La segunda venida de Cristo También esta lectura La segunda venida de Cristo Al fin de los tiempos Al final Se manifestará Por segunda vez Pero ya no Para quitar el pecado Ya no viene Para quitar el pecado Como vino la primera vez Sino para Salvación de aquellos Que lo aguardaban Y en él Tienen puesta Su esperanza Como están los viudas De la lectura de hoy Tienen puesta La esperanza En ese Dios Tienen puesta En ello Y por eso Se salvan Entonces vienen A buscar Aquellos que Realmente confiaron En la palabra Aquellos que guardaron La palabra Muy profundo En su corazón Aquellos que se Dispusieron A llevar la palabra Hasta la muerte Y por esa palabra Murieron ¿Se acuerdan de la película Que vimos el jueves pasado? El niño ese que murió Con su fe Hasta el final Y pudo haberse salvado Con solamente decir No creo Pero en ustedes En la revolución De ustedes Y basta No Pero Viva Cristo Rey Viva Él Hasta el final Hasta la muerte Y voy a morir Y lo maltrataron Y lo abusaron De él Con muchas razones Pudo haber dicho No No más Pero aquello Que son Fieles Aquello que Viene Llegará el Señor Y entonces Le dará La recompensa Eterna O sea Una felicidad Eterna En el reino En el cielo Si Cristo Volverá Por mi Joaquía A la primera vez Vino como hombre Muriendo Y resucitando Para rescatarnos De la muerte Y del pecado Ya él venció La muerte Ya la muerte No existe Es un Dormir en el Señor Para despertar En el Señor Y ya él murió Por ello Y por mi pecado Tengo que volver En gloria Con todo el poder De su divinidad Para mostrar Su salvación A todos los que Esperaban En él Con mostrar Su salvación En ti Y en mí Cuanto hemos creído En él Con cuanta firmeza He sentido Su presencia He seguido Sus pasos Con cuanto amor Amé a mi hermano Con cuanto Amor Perdoné Con cuanto amor Di A que estaba necesitado Y cuanto sufrí Cuando di Mi propio ser A mi Dios También Nos ponemos de pie Entonces para Profesar nuestra fe Creo en Dios Padre De todo lo visible Invisible Creo en nuestro Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nació del Padre Ante todos los siglos Dios Dios de Dios Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Dios verdadero Engendrado No creado De la misma De la misma Reza que el Padre Porque en todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por orar El Espíritu Santo Se encarga Y por nuestra causa Crucificado Un tiempo Se fue Se opilado Padeció Y fue Sepultado Resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió Al cielo Y está Sentado A derecha Del Padre Y tendrá Con gloria Y su reino No tendrá Fin Creen Señor De la vida Que posee Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe En la misma De la sin gloria Y que habló Por los profetas Creen La iglesia Que es una Santa Católica y Apostólica Confieso Que hay un solo Botismo Para el perdón De los pecados Y espero La resurrección De los prometidos De la eterna Amén Confiados En estas promesas De Dios En este amor Que nos tiene Y este amor Que damos Podemos Acudir a Él Y con humildad Pedimos Por nuestras necesidades La respuesta A nuestras oraciones Te lo pedimos Óyenos Te lo pedimos Óyenos Por todas las personas Llamadas a servir En ministerios Del liderazgo En la iglesia Para que siguiendo El ejemplo De Jesús Sirvan al pueblo De Dios Con humildad De corazón Y sencillez De vida Digamos al Señor Te lo pedimos Óyenos Por las naciones Afectadas Por las sequías Y el hambre Para que encuentren El auxilio Que necesitan Con la lluvia Del cielo El alimento De la tierra Y la compasión De los que tienen Recursos Para ayudarlos Digamos al Señor Por todos los que han sido Elegidos Para ocupar un puesto Político Para que garanticen La justicia A los oprimidos Proporcionen alimento A los hambrientos Protejan a los Descapacitados Y a los extranjeros Y sostengan Y sostengan A las viudas Y a los huérfanos Imitando al Señor Que levanta A los caídos Digamos Al Señor Te lo pedimos Óyenos Por los difuntos Para que experimenten Un juicio Misericordioso Y reciban La salvación Prometida Aquellos que ahoran Que añoran La segunda venida De Jesús En su gloria Digamos al Señor Te lo pedimos Óyenos Por todos los que estamos En esta celebración Digamos al Señor Te lo pedimos Óyenos Y ahora por nuestras Propias intenciones Digamos al Señor Te lo pedimos Óyenos Solo le hemos pedido En nombre de tu hijo amado Que vive reina Por los siglos De los siglos Amén Por favor Nos pueden ayudar Con el canto de ofertorio Está en su librito Café El número 105 105 105 Con vosotros Estás Y no Le conocés Con vos Con vos Otros Estás Su nombre Es el Señor Es el Señor Y no Y pasa a ver, y calma por la boca del ambiente, y muchos te lo ven pasando el árbol, acaso por llegar temprano al templo. Tu nombre es el Señor y se soporta, esta ley de justicia estás teniendo, y muchos te lo ven pasando el árbol, a veces ocupados en tus besos. Con los ojos están, y no reconoces, con los ojos están, su nombre es el Señor. Con los ojos están, y no reconoces, con los ojos están, su nombre es el Señor. Tu nombre es el Señor y está destruido, la ausencia del amor llena sus huesos, y muchos te lo ven pasando el árbol, seguro del caro es su dinero. Su nombre es el Señor y enfermo vive, y su agonía es la del enfermo. Y muchos que lo saben más de casa Tal vez no te cuentaba mucho en el mundo Con vosotros estás Y no le conoces Con vosotros estás Tu nombre es el Señor Con vosotros estás Y no le conoces Con vosotros estás Tu nombre es el Señor Tu nombre es el Señor Y está en la cárcel Y está en la soledad de cada presa Y nadie lo visita en San Luis Tal vez ese no era El nombre es el Señor Con vosotros estás El nombre es el Señor Con vosotros estás El nombre es el Señor El nombre es el Señor Y de ustedes Y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El nombre es el Señor El nombre es el Señor Levantemos el corazón Levantemos el corazón Levantemos el corazón El nombre es el nombre es el Señor Por eso es el nombre es el Señor Y de ustedes Los coros celestiales Para cantar la grandeza Y proclamar la alegría De nuestra salvación El nombre es el nombre es el nombre es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo Santo, 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 Oh Dios, que desde el principio del mundo hace cuanto nos conviene para que seamos santos, como tú mismo eres santo. Mira que a tu pueblo es unido en oración y derrama la fuerza de tu espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo. En quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu hijo que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra, tras hacer el signo indeleble de tu nueva alianza, quiso celebrar la Pascua con sus amigos, mientras cenaba con ellos como pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciéndoles, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Dándote gracias, te bendiga, bendiga, bendiga. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas sus cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno de vino. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, nos bendiga y fe. Proclamemos el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor Jesús, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, la ser en memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y se le va a su muerte y resurrección, la esperanza del día feliz de su retorno. Ofrecemos Dios y Él y verdadero, la víctima que devuelve la gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas cuando dice a ti, entonces que participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo, en que no haya ninguna división. Guáranos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Penito XVI, con nuestro Obispo de él. Ven a preparar la vida de tu reino hasta ahora que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, y los apóstoles, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos en tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, verá por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracia de Jesucristo, ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Unipotente, y en el Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Somos llamados a dar y a entregarnos, entregarnos generosamente a la voluntad de Dios, y a darle aún aquello que nos hace falta. Con esa confianza en nuestro Dios, somos capaces de decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdamos a los que nos ofenden. No nos dejes de la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concebamos la paz en estos días. Quedamos por tu misericordia. Quedamos siempre libre de ese pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloria de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu inicia en el reino, tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que estés a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No me dejes pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, no sea la paz y la unidad, porque tú eres reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Con humildad y generosidad, nos damos esta señal de paz. Gracias. Con humildad y generosidad, Cordero de Dios, remitas el pecado del mundo De piedad, de los ojos Cordero de Dios, remitas el pecado del mundo La luz, la paz 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 Y las dos están abiertos de la luz de los sentimientos y vengan a mí, vengan a mí. Y las dos están abiertos de la luz de los sentimientos y vengan a mí, vengan a mí. Y las dos están abiertos de la luz de los sentimientos y vengan a mí. Y las dos están abiertos de la luz de los sentimientos y vengan a mí. Y las dos están abiertos de la luz de los sentimientos y vengan a mí, vengan a mí. Y las dos están abiertos de la luz de los sentimientos y vengan a mí. Y las dos están abiertos de la luz de los sentimientos y vengan a mí. Y las dos están abiertos de la luz de los sentimientos y vengan a mí. Y las dos están abiertos de la luz de los sentimientos y vengan a mí. Y las dos están abiertos de la luz de los sentimientos y vengan a mí. de 1.500, así que casi la mitad se han llevado. Por favor, ayúdenos a ver si podemos tener algo. Es la única forma de obtener, además de las colectas que generosamente dan ustedes, pues es la única forma de hacer el dinero. Muchas veces me preguntan, ¿para qué quieren tanto dinero? A mí la electricidad no me la dan gratis, ni el agua. Y el agua y la electricidad en la iglesia son comercial. Y cuando es algo que es decir, comercial, ¿verdad? El comercial es más caro que las casas. Por ejemplo, en mi casa yo pago solamente de agua, que sé yo, creo que son como 12 dólares. Nada más, poquito. Me da baño todos los días, ¿no? Eso no es verdad. No, pero nada. Por la iglesia, que no se da ni nada, me llegan 150, por ser comercial. La luz es lo mismo. Entonces, realmente, para algunas veces tenemos los empleados que se deben pagar justamente. Si hablo de justicia, tengo que ser justo con ellos, ¿no? Aunque conmigo no, porque mi sueldo de aquella iglesia, ¿cuánto es? 150 mensuales. Pero eso me da y me sobra. Para mucho. Entonces, ahí es donde está este sentido de la generosidad. Y compartir en la forma de hacerlo, en ellos, con la decisión. También el CSA, todavía estamos atrasados 15 mil dólares. Todavía, recuerden que el CSA termina en enero 31, termina el CSA. La febrera de Luis Zapías, los que hicieron su compromiso, por favor, vayan poniéndose al día, porque todavía le falta mucho. La novena terminó de los difuntos. Todavía quedan fotos y algunos artículos religiosos que pusieron en el altar de los muertos. Están ahí en una mesa para volverlos y llevárselos. Lo que le pertenece a cada uno de ustedes, que son las fotos y algunas cositas que trajeron, que están ahí puestas, porque no es del señor Perduzca. A veces llevo ya todos los que están ahí en la mesa, que después de aquí pueden pasar por ahí y llevárselos. También las coletas. También las clases de la clima que estoy dando no las voy a dar, porque voy a tener que salir dentro de muy poco tiempo, voy a tener que salir y no voy a estar un buen tiempo aquí. Así que... Así que... Í, qué grandes son. Tengo que salir y como puse en el boletín del domingo pasado, se lo leyeron bien, si no, el de nuestra reunión de las CPPs, pues llegamos a esa conclusión que es por lo que puse en el boletín del domingo pasado. Ahora viene la dolorosa. La Virgen llora siempre, ¿no? Y a la dolorosa. Por favor, hay una tercera coleta. Y como las dos viudas del Evangelio de hoy, vieron todo lo que tenían. Así que, a lo mejor, salen de aquí sin un centavito en los bolsillos. Están todos. El Señor Virgen nos pide hacer una coleta para ayudar a nuestros hermanos de Nueva York, los que han pasado el sufrimiento y que no tienen nada. Por favor, empiecen la tercera colecta. Esta colecta no se queda nada en la iglesia. Esta colecta va completamente al obispo y el obispo la entrega a las cadenas cristianas. Ellos son los que se encargan, entonces, en darle el seguimiento a este dinero que ustedes generosamente han puesto. Si se entrega a una agencia de gobierno, nunca llega a los pobres. Siempre se queda en la gente. Entonces, nosotros les entregamos directamente a las iglesias, los que tengan necesidad de ello. Entonces, el Señor Obispo nos ha pedido que hagamos esta colecta y que seamos generosos para nuestros hermanos, que realmente están sufriendo también. Hay muchos de ellos que están documentados y no reciben ninguna ayuda. o a través de la iglesia, se les puede ayudar. Comiencen la colecta ya. Mira a ver si empiezan. Comiencen, comiencen. Entonces, ahí, de eso le vamos a, todo esto va para allá. Esa colecta la guardan ahí porque la ponen en la oficina, que están las otras porque no se pueden juntar con ninguna de estas. Dos. Esa colecta va completamente para allá y seamos como esta mujer en el Evangelio de hoy. La tigreidad de lo que nos duele. Todos nosotros. El jueves de Thanksgiving tenemos también la misa para dar gracias a Dios por todo lo bueno y todo lo malo y todo el año. Vamos a tener la misa a las diez y media de la mañana. Después vamos a tener la comida. La comida ya está todo y gracias a Manuel que nos va a dar lo que nos falta. Generosamente, Casablanca nos da las papas, el maíz y ¿qué era lo otro? Se me olvidó. La ensalada. La ensalada. Entonces, generosamente nos da, los padres nos lo dan la tortillería de Nuevo León también. Entonces, la soda y eso del año pasado me sobró dinero y con eso estoy comprando la soda, los platos y todo eso porque me sobró el año pasado, lo guardé para este año, así que no hay necesidad de ello. Solamente lo que le pido es que si alguien quiere donar un pumpkin pie, un pastel de calabaza, porque es lo que vamos a dar de postre, un pumpkin pie. Entonces, necesitamos varios, ya hay varias personas que se han anotado al final de la misa, si quiere usted donar uno, me da su nombre y lo anotamos y entonces ahí, cada pastel son como ocho pedazos que salen, ¿no? De cada uno, así que necesitamos como treinta pasteles más o menos. Los treinta tengo actualmente siete, así que me faltan veintitrés nomás, nomás. Entonces, los que quieran donarlo, un pastel o algo, me dan el nombre y así tenemos para nuestra comida de parroquial, para ese día tendremos todo ya preparado. Y ya las casineras, Lulú está a cargo de la cocina, con Juanita González y Lulú y la mujer del niño, también nos van a ayudar, porque son doce pavos que hay que cocinar todos aquí. Y ya en eso, ¿hicieron ya la coleta? ¿Ya terminaron? ¿Por dónde van? Es que, acá hacen las coletas, son tan altos y tan grandes. No, son niñitos. Ahí están. Ok, esta llevará a la oficina. Muchas gracias por su cooperación. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siéntase acá a nosotros y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos quedar en la paz de Cristo nuestro Señor. Señor, que tengan un bonito día. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, 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 me ama. Yo tengo un amigo que me ama, 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 me ama. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, 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 me ama. Yo tengo un amigo que me ama, 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 me ama. Gracias por ver el video.